Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo desde Sevilla para todo el mundo. Bueno, y vamos a ver cómo solucionar el error de descarga pendiente en Google Play. Pero antes vamos a ver en qué consiste el error de descarga pendiente en Google Play. Bueno, básicamente es un error que sale y aparece en el momento de descargar cualquier tipo de archivo, juego del Play Store. Bueno, vamos a ver tres soluciones. Para empezar, la primera es borrando caché. Para ello, nos metemos aquí en ajustes, nos vamos a aplicaciones, ¿vale? Y ahora pues lo que tenemos que buscar es el Google Play Store. Vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando. A ver dónde está, dónde está. Aquí, ¿vale? Vamos aquí. Y como veis, aparece varias cosas, permiso, almacenamiento, etc. Bueno, por lo que nos interesa es almacenamiento. Y ahora tenéis que darle a borrar datos y borrar caché. Le damos y le damos a borrar datos. Bueno, le daríais a aceptar y ya está. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Con esto, lo más seguro ya es que arregléis lo de la descarga pendiente en Google Play, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver si esto no funciona, no nos lo arregla. Pues vamos a ver cómo arreglarlo eliminando la cuenta que tengamos de Gmail vinculada a Google Play. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues para empezar, volvemos a irnos aquí a ajustes, ¿vale? Nos vamos a ajustes, pulsaríamos aquí y ahora tenemos que darle a cuenta. Buscamos cuenta, usuarios, cuenta. Y ahora aquí nos salen todas las cuentas de Gmail. Yo tengo un montón vinculadas a lo que sería el Google Play, ¿vale? Y ahora pulsamos la que tengamos vinculada a Google Play. Yo tengo esta y le daríamos aquí, donde pone quitar cuenta. Ojo, esto no es que se borre la cuenta ni nada. Es la cuenta que tengamos vinculada al Play Store, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es le damos a quitar cuenta y reiniciamos el móvil y otra vez cuando nos vayamos a meter en Google Play, pues nos va a preguntar si tenemos asociada alguna cuenta. Pues la volvemos a introducir. Y nada, ¿qué más cosas? A lo mejor esto tampoco soluciona lo de descarga pendiente en Google Play, ¿vale? Pues vamos, en ese sentido, si no os lo arregla, pues vamos a ver ya lo definitivo, ¿vale? Nos volvemos a ir a aplicaciones. Y ahora tenemos que buscar servicios de Google Play. A ver, servicios de Google Play. Aquí está, vale. Servicios de Google Play. Pulsamos. Y ahora, si os fijáis, arriba a la derecha ponen tres puntitos verticales. Damos aquí. Y ahora le damos a desinstalar actualizaciones. Pim. Lo pulsamos. Yo no lo voy a pulsar porque es que no me hace falta porque ahora mismo me va bien. Y nada, con esto, en teoría, debería ya de solucionarse vuestro problema. Si no funciona, además, os aconsejo que lo hagáis en este orden, ¿vale? Primero la del caché, luego quita la cuenta vinculada a Google Play y si no, pues aquí a desinstalar actualizaciones. Bueno, pues espero que este sencillo método os haya bastado para arreglar este problema, que es la verdad que es un poco coñazo, un poco tedioso. Y nada, podéis suscribirse a mi canal si queréis, la verdad que me haría bastante ilusión. Y no olvidéis activar la campanita para que os lleguen los nuevos vídeos que subo lunes, miércoles y viernes. Y nada, espero que me sigáis en mis redes sociales, en Twitter, como El Poder del Andro, en Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, que es www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!